En 1941, todo Brasil lloraba el primer radioteatro. Crema Dental Colgate presenta En busca de la felicidad. El drama había sido importado de Cuba y adaptado a la realidad nacional. Los personajes tenían dinero de sobra, pero eran desdichados. Cada vez que estaban a punto de alcanzar la felicidad, el destino cruel echaba todo a perder. Así pasaron casi tres años, capítulo tras capítulo, y ni las moscas volaban cuando llegaba la hora de la novela. No había radios en algunas aldeas escondidas del interior de Brasil, pero siempre había alguien dispuesto a cabalgar unas cuantas leguas, escuchar el capítulo, memorizarlo bien y regresar al galope. Entonces el jinete contaba lo que había oído, y su relato, mucho más largo que el original, convocaba a una multitud de vecinos, todos ávidos por saborear las últimas desgracias, con ese impagable placer de los pobres, cuando pueden sentir lástima por los ricos. La fabricación de las lágrimas, por Eduardo Galeano. Maldición, va a ser un libro hermoso.